buenas tardes bueno hoy quería enseñaros cómo vamos a grabar un sello de oro en este caso lo tenemos totalmente liso lijado y vamos a proceder a hacer un enlace que que menos para una joya como ésta lo que le estoy dando es una lo junto con plastilina y luego le doy unos poquitos de polvos de talco esto es para poder dibujar y que se vea bien el dibujo normalmente centro un poco con unas rayitas el centro del sello y procedo a hacer la letra central que en este caso va a ser una letra de normalmente parto de rasgos muy sencillos rectos y digamos que luego haríamos una pequeña división yo ya lo con el tiempo que llevo pues no me hace falta marcarlo pero bueno hay quien digamos que marca de esta manera para saber dónde colocar la siguiente letra que en este caso va a ser una letra e y más o menos dibujamos así en este caso como es una letra d el primer rasgo siempre hago que coincida por encima de la e el siguiente es el que pasa por encima de la letra el siguiente pasaría por la letra y en este caso en este caso pasaría este rasgo por encima y aquí pasaría por encima también y bueno un poquito tendríamos con grandes rasgos la letra marcada lo vamos a grabar con el graber más con un buril de punta cuadrada y lo que hago primero es pasar no sin profundizar y sin tumbarme para marcar estos rasgos principales que he dibujado lo estoy sujetando en una antena americana para que se vea que tampoco hace falta la bola para poder hacerlo para poder hacerlo para poder hacerlo ¡Gracias! Bueno, ya tenemos los rasgos principales marcados Ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poco Y quitamos los polvos de talco Y dejamos ya limpia la pieza Ahora ya es cuando empezamos a tumbar y a dar brillos A las letras que hemos hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os dais cuenta voy girando mano derecha y mano izquierda a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí nos quedaría ya hecho el enlace de la B y la E. Ahora vamos a darle pequeños rasguitos que sirven un poco para terminar de decorar. Si os dais cuenta hay veces que empleo el bullying neumático o no. Lo podríamos emplear perfectamente igual. Unas líneas. Y ahí quedaría el sello terminado. La letra D y la letra E enlazadas. Un grabado con gran profundidad que no se va a borrar nunca. Bueno, pues espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!